La justicia norteamericana absolvió de todos los cargos al comerciante Humberto Gómez, quien durante varios años importaba en Nueva York polvo blanco desde Colombia. Era harina de maíz para los restaurantes colombianos ubicados en el área de Queens. Arnulfo Méndez. Néstor, él tuvo la mala suerte de comprarle la harina a un narcotraficante colombiano, quien en una entrevista con Noticias Uno dijo que el polvo que comerciaba con él hacía parte de los negocios legales con los que escondía sus operaciones ilícitas. El comerciante Humberto Gómez fue detenido hace cinco meses en Nueva York por tráfico de cocaína debido a una equivocación de las autoridades en la interpretación de las llamadas que le tenían interceptadas a Luis Conde, confeso traficante de drogas. Ahí sí se equivocaron porque Humberto no tiene nada que ver en este cuento. Conde explicó que a Humberto Gómez le exportaba harina para hacer arepas y pan, con los que surtía a las tiendas colombianas de Nueva York. Papas creyó ya precocidas congeladas, yucas, ajíacos, ancochos, productos legales. Pero la DEA entendió que cuando hablaban de la harina se referían a la cocaína, pero después de que Luis Conde aclaró las cosas, la Fiscalía se dirigió ante el juez Richard Sullivan de la Corte Sur de Nueva York y retiró los cargos. Él es inocente, tiene nada que ver en esta situación. El juez absolvió a Humberto Gómez y le dijo que en este caso la justicia americana se equivocó, y en un acto inusual a nombre de las autoridades estadounidenses, ofreció disculpas por haberlo mantenido cinco meses en prisión siendo inocente.